Y yo quería que me acostumbré, que me acababa de volver, y me acostumbré a vivir con él. Y me acostumbré a vivir con él. Para verano el día estamos acá en Punta del Diablo, en el club, y estamos con Pablo, uno de los integrantes vocalistas de Super Hobby. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo te trató Punta del Diablo? Bueno, nosotros llegamos hace 20 minutos, que llegamos ahora, vamos a ver cómo está la gente con la banda, vamos a ver si podemos presentar nuestras canciones en vivo, y pienso que a la gente le va a gustar, pienso, no sé, veremos qué pasará. Sí, es el tema del verano, bueno, vamos, me parece que sí. Sí, nosotros estamos con un tema titulado, me acostumbré, que la verdad que anda muy bien, acá para el sur y por el norte también. Y bueno, ahí cuando llegue el momento de cantarlo, espero que la gente nos acompañe y que nos haga el aguante. ¿Es la primera vez que están en Punta del Diablo o no? Ya han venido en otros momentos. La banda hace tres meses que empezó a trabajar arriba de escenarios, hace un año que venimos grabando, y apareció la oportunidad, nos llamaron ayer, porque dice que era furor, 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 y bueno, salimos corriendo, pensamos bien si veníamos y digo, bueno, vamos, y creo que se va a poner bueno eso. Decime una cosa, ¿cómo se formó esta banda? Bueno, nosotros empezamos con el proyecto del Super Hobby en el 2012, si no me equivoco, empezamos a grabar, a componer, y hay una cosa que quiero dejar claro, que los temas del Super Hobby son todos inéditos, son todos de nuestra autoría. Y bueno, empezamos a trabajar arriba de los escenarios, a presentar nuestro trabajo en vivo en octubre del año pasado, y ya estamos de gira por todo Uruguay, estuvimos en Tacuarembó, en Melo, en 33, a partir del mes que viene empezamos a ir a Paisandú, a toda la costa de Uruguay, a Montevideo, Punta del Este, y bueno, vamos a ver cómo viene, creo que 2014 se viene con lindas sorpresas para nosotros. ¿Cuántos integrantes tiene el grupo? Bueno, nosotros somos seis músicos, en guitarra Ignacio, en segunda voz y teclado Martín, en percusión Martín Palomeque, en batería Marcio Vargas, y en el bajo Edras Martínez. Muy bien, y ahora, ¿hacia dónde se dirigen después de Punta del Diablo? ¿Qué otra movida tienen dentro de Uruguay? Nosotros nos vamos, salimos acá y vamos a Pasa de los Toros a descansar, semana que viene estamos en Paisandú, en El Iporal, otra semana nos vamos para... Ya me perdí ya, porque es tanta vuelta que tenemos que dar. Semana que viene creo que estamos en Valle de Ordóñez, y en toda la vuelta ahí estamos... Es que tengo... La agenda no está conmigo, está con el manager, así que... Así que tenemos... Y creo que nos vamos a cruzar enseguida aquí por Rocha, por toda la vuelta, por todo esto, si Dios quiere vamos a seguir arriba y bueno, a ver qué nos espera esto. Un feliz año para ustedes, para ti y para tu grupo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si este año presentamos el disco, editamos el primer disco de la banda, titulado Fuego en la Noche, y un feliz año para todos ustedes y para toda la gente que nos sigue. Muchas gracias. A los amigos de verano, díganse ahí. Gracias, eh. Gracias, ¿verdad? ¿Qué se siente? ¡Gracias! Yo, el delito tengo una cosa sin tener, y haciéndome perdido a fe, he hecho las ganas de vivir, no alcanza sin que la paz 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 sin que la paz! Salto 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 Arriba 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 que otra vez ¿Eres un marco? ¿Cómo dicen? Siéntate a mi lado que hemos conversado desde el tiempo que terminamos Parecen otros extraños cuando nos cruzamos ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo dicen? Una noche en marido en el que te envío a cantar un bebé Miraba tus ojos y sentí que me enojaba ¿Qué dicen ustedes? Y yo he pedido que me acostumbré de la cama nuestro café y el cielo se pintó el grito de mi patrícula Y yo he pedido que me acostumbré y hoy se nos va a permitir la fe Están así viniendo atrás así me hacen Me acostumbré a...